Bueno, desde ayer representamos esta información que hoy ha sido retomada por varios medios nacionales. Al menos cinco denuncias han sido presentadas por extrabajadores y voluntarios del albergue infantil de Irapuato AC, Asociación Civil, ante la Procuraduría de Justicia del Estado. Se ha abierto ya una investigación que lleva a cabo la Subprocuraduría de Investigación Especializada por presunta violencia física y sexual, maltratos en contra de niños albergados aquí en esta institución y enviados por instituciones del DIF en varios municipios del Estado, sobre todo se habla de la zona norte y también el DIF estatal. La Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de su vocera, Susana Montero, se lo reconoció a Edith Domínguez, quien es la reportera que investigó este caso, que en efecto había una investigación iniciada, no quiso confirmar el número de denuncias que se habían presentado. También ahí en el albergue estuvo Edith Domínguez para platicar con la directora de nombre Adriana, quien se negó a dar cualquier información y solamente precisó que no podía hacerlo porque no quería entorpecer las investigaciones. Entonces tenemos un audio con esto, el diálogo de Edith Domínguez con la directora, muy breve por cierto, no quiso hablar mucho, pero confirma que hay una investigación con la directora actual, directora del albergue infantil de Apuato, vamos a escucharlo. Digo, no es por cuestión de defenderse o no, no, más bien por no interferir en investigaciones o lo que sea. Yo te pediría de favor, suerte que en otra ocasión, ya que esté definido lo que vaya a salir, pues ya, entonces es un momento. Ok, ok, sí, está muy bien. Nada más una pregunta, tengo entendido que ya no tiene ningún niño, ¿verdad? Por eso te lo pueden asegurar las autoridades. Pero ustedes... Es que no te puedo dar información. La verdad es que no... O sea, ahorita no están trabajando, ahorita no están trabajando pues como tal, como la hacen. No, no estamos trabajando. ¿Estarían recibiendo o podrían recibir cualquier otro niño que no viniera de las autoridades? No, te digo, nos pidió la autoridad precisamente que no interfiriéramos en sus investigaciones, por eso no puedo dar información. Pero ya que ellos imitan algo, pues entonces ya tendremos nosotros, a lo mejor, si es instrucción de ellos, poder hacer algo. Bueno, el albergue es privado, pero recibe instrucción de la autoridad. Obviamente pareciera ser una justificación para no asumir lo que está ocurriendo ahí. Son responsables de estos niños. La autoridad, por una parte, que los delega a este tipo de instituciones y que debe supervisarlas, en este caso el DIF estatal, la Procuraduría de Defensa de los Menores de Guanajuato, donde por cierto ha habido cambios recientemente. No hemos podido hablar con la responsable, ni con la nueva responsable del DIF que ocupó el cargo recientemente. Vamos a escuchar que dicen una de las, son ex trabajadoras sociales, ex apoyadoras de este, ya no lo están haciendo, ella misma lo aclara, pero participaban en este albergue con trabajo de tipo comunitario, con trabajo social, ella misma lo dice. Vamos a escucharlo. Bueno, obviamente respetamos el anonimato de esta fuente. Bueno, de eso sí no tengo conocimiento. Yo lo que sé es que se despresta a, hay voluntariados, hay voluntarias aquí en el albergue. Yo he venido de voluntaria al albergue a traer comida, lonche, para cuando se van a la escuela, alguna ropita. O sea, esos mismos niños los podemos amadrinar para que hagan la primera comunión y así, ¿no? ¿Puestar al pedido de ellos? Nos los prestan, nos los llevamos el fin de semana, en vacaciones, en alguna fiestecita, nos los podemos llevar. Y fue así como nos fuimos enterando de los abusos que hay de la parte de Iván. ¿Qué tipos de abusos les platicaron los niños? Físicos, golpes, insultos y sexuales, tocamientos. ¿No fueron tocamientos, fueron violaciones, violación como tal? Los niños no estaban así muy convencidos de hablar. Hablaron de tocamientos y de que Iván le pedía a cierto niño que le llevara a varios niños en la noche a su recámara. Ya los regresaba hasta el siguiente día, eso es lo que dijeron. ¿Iván es el chico que se encargaba de cuidarnos? Sí, Iván, que nos están, bueno, nos estamos enterando que ya no está aquí, que ya se fue de Irapuato. Entonces, ¿dónde está su inocencia, no? ¿Por qué se va y por qué no da la cara? ¿Y este Iván qué puesto tenía en el interior? Él era el encargado, el coordinador. ¿Coordinador de qué? De aquí del albergue. Sí, este, yo también fui voluntaria. ¿Hace cuánto tiempo? En varias, como un año estuve viniendo a traerles desayunos, juguitos, tortas para sus lonches a la hora de la escuela y algo de ropita que también mis amigas y amistades me daban para traerles a los niños. Y lo que sí en una ocasión también vi que tienen un cuarto que ese día, no sé por qué lo abrieron, algo iban a sacar y lo tenían lleno de zapatos, de ropa nuevecita, juguetes, muchas cosas sin usarse. Y yo mi pregunta fue, ¿por qué no se los dan si son para ellos? ¿En qué condiciones estaban los niños? Pues muy precarias, la verdad. A veces hasta los susteniles apretaban. Pues sí, sí. Y tengo entendido que hay fuertes donaciones, ¿no? Sí, sí, hay muchos que donan. Últimamente les habían regalado sus colchones porque los anteriores tenían, pues, muchos bichos y ahorita estaban con colchones nuevos. Pero sí, yo le pido al procurador Samarripa, Carlos Samarripa, creo que es el que se llama, pues que él no deje de largo este asunto, que él está en sus manos el que pueda ayudar a estos pequeñitos que no tienen nadie quien los proteja. Y más allá de esto, el caso surge porque un pequeño resultó golpeado y debió ser hospitalizado. La explicación primera que se dio es que había habido un pleito de dos niños, que se había caído. Vamos a escuchar lo que dice una de las voluntarias, que insisto, ya nos dieron la cara a nosotros, nos pidieron el anonimato y lo estamos respetando. Conocen lo que pasa ahí, hay información cruzada por Facebook, nos llegan mensajes de otro tipo de versiones. Les hemos pedido que con todo gusto hablaremos con ellos, respetamos el anonimato, pero también queremos que no se queden mensajes en redes sociales, sino ir y platicar con la gente en carne y hueso. Bueno, vamos a escuchar este otro audio de la voluntaria que habla del niño que tuvo que ser internado, o ser hospitalizado, en esto coinciden todas las versiones, por una herida en la cabeza. ¿Tenemos, sí tenemos este audio? No, baja. ¿El audio de un minuto? No, baja. ¿El audio de un minuto? ¿Van juntos? ¿Iban juntos? No, había un tercer audio, pero bueno. Entonces vamos a, no lo tenemos de momento ese audio, lo vamos a poner en la página más tarde. Bueno, hace unas semanas todavía, platicamos, antes de que se fuera del gobierno del Estado y ocupara, parece ser que hoy lo designan secretario general del PAN, hablamos con Alfonso Borja Pimentel, el director del DIF a lo largo del gobierno de Miguel Márquez Márquez, hasta hace aproximadamente tres semanas. Era con el tema ciudad de los niños, pero la pregunta que le decía la reportera Kenia Velázquez es ¿podemos tener la seguridad de que esto no va a volver a ocurrir? El DIF tiene la obligación de supervisar este tipo de instituciones, no están a la libertad de hacer lo que quieran. Reciben niños que el Estado tendría que tener bajo su custodia, que deleguen instituciones privadas, el cuidarlos, instituciones humanitarias, pero que de alguna manera deben establecer una supervisión. Esto nos decía en aquel momento Alfonso Borja y este era el compromiso que al parecer quedó incumplido. Se cumplen dos años de aquella denuncia anónima que se interpuso. ¿Qué ha aprendido el Estado, esta administración del caso Ciudad de los niños? Fíjate que sin lugar a dudas varias cosas suceden a la par. Se da una ley general, se da una armonización de ley en el Estado, se genera la creación de una procuraduría, se identifican efectivamente hallazgos como estos que nos permiten empezar justamente a trabajar en la restitución de derechos, con la generación de protocolos, con la generación de una serie de aspectos técnicos que se tienen que implementar. Pero yo creo que sin lugar a dudas y si me preguntas respecto al aprendizaje, el tema va muy enfocado justamente a ampliar la visión, a tener mucha claridad en el esquema del actuar de la Procuraduría de Protección de Niños y Niños y Adolescentes, del DIF estatal, del gobierno del Estado, de la sociedad civil. Hoy tenemos particularmente la creación de un sistema que integra justamente a todo gobierno del Estado, sin lugar a dudas, a los tres poderes, tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Integra la sociedad civil organizada que está atendiendo a las niñas, niños y adolescentes, incluidos los más vulnerables, particularmente quienes son parte de este sistema, son quienes tienen a cargo niñas, niños y adolescentes bajo resguardo, bajo una custodia provisional. Y al final del día, ahí estamos todos involucrados y estamos haciendo, creo yo, la tarea desde todas las perspectivas, generando si los protocolos, si buscando sensibilizar, involucrando a los municipios que habrán de crear y tienen hoy ya afortunadamente creadas sus procuradurías en materia de asistencia social, con quienes estamos colaborando de manera directa, y de igual manera sus sistemas de protección de derechos de niñas y niñas y adolescentes, que tendrán que venir madurando, que tendrán que venir generando esta visión de protección de derechos de niñas y niñas y adolescentes en todos los ámbitos, desde el tema de obra pública hasta el tema de, no sé, cualquier desarrollo social y de cualquier aspecto, y sin lugar a dudas creo yo que el aprendizaje es ese, el cómo poder generar estos mecanismos de la mano de la sociedad civil, de la mano de la ley, que al final del día es quien ha marcado esta línea muy clara. Decía que el aprendizaje era ese, y que había que trabajar de la mano de la sociedad civil, en Irapuato no está pasando, desde luego esto puede haber ocurrido simultáneamente a lo que hablábamos de Ciudad de los Niños. Bueno, y Alfonso Borja ya no está en el DIF, está en el PAN y va a encargarse de otras cosas, campañas políticas. Quiero escuchar, porque es muy importante el audio, porque lo hablaba hace un momento donde una de las voluntarias habla de un pequeño herido que debió ser hospitalizado y que es donde detona todo este caso y se conocen lo que está ocurriendo en el albergue infantil de Irapuato y que hoy lo tiene sin niños porque han sido recogidos por las instituciones, algo que todavía no nos queda claro porque falta información oficial que ojalá, le hemos solicitado ya al gobierno del estado, ojalá abran estos expedientes y podamos conocer más. Escuchemos. Bueno, ahorita a mediados del mes de enero, el niño Martín ingresó al Hospital General supuestamente porque había peleado con algún compañero y que se había caído de una parte de aquí del albergue. Entonces, al ir al hospital y saber investigar por qué estaba el niño, fue una lesión encefálico y tenía golpes en su cara, moretones aquí por la barba, mandíbula y Iván estaba con él. El niño tenía una tablet de las personas que entraron a verlo y el niño sí estaba muy temeroso. ¿Y se presume que fue Iván quien lo golpeó o hay una acusación directa contra Iván? Lo que pasa es que los golpes son muy fuertes. No puede ser un golpe de un niño o de una caída como se dijo ahí en su expediente. Eran golpes muy muy fuertes en su carita. Alguien grande. No eran golpes de un niño hacia otro niño. ¿Cómo es posible que esto ocurra en un albergue infantil? ¿Los niños van a ser resguardados después de provenir de situaciones donde están abandonados, son maltratados en su entorno familiar o sencillamente no tienen quien los cuide? El Estado debe hacerse cargo, los subroga a instituciones privadas y luego deja que las cosas vayan por su aire. ¿Es esto un patrón? Ya pasó en Ciudad de los Niños de Salamanca, que por cierto es Ciudad de los Niños de Salamanca, de Irapuato, de Moroleón. Es una organización muy grande y ahora el albergue infantil de Irapuato. Bueno, seguiremos insistiendo para tener la visión de la nueva directora del DIF, de la Procuradora de Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes en Guanajuato, que viene tomando posición del cargo, y de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas que tiene el caso. Voy a... en el teléfono está Edith Domínguez. Quiero platicar con ella porque, bueno, pues ella es todo el trabajo en torno a estos hechos. Es trabajo periodístico, investigaciones de Edith Domínguez. Un trabajo muy completo. Edith, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas, señor. Bueno, pues hoy hubo reacciones, hoy el gobernador del estado, o no hubo, más bien dicho, porque todo el mundo escabulló la responsabilidad del tema, pero pudiste tratarles brevemente la situación al gobernador y al procurador Carlos Amarripa. Así es, señor. Como anteriormente ya habíamos hecho, acudimos a la Procuraduría General, a la Comunicación Social, para solicitar el número de expedientes, cuántas denuncias eran, cuántos eran los afectados, y por qué eran los presuntos delitos que se estaban investigando. Sin embargo, no hubo contestación, dijeron que lo iban a revisar, porque la CIA era quien lo llevaba, sin embargo, después ya no hubo respuesta. Y el día de hoy, por la mañana otra vez, intentamos insistir esta vez con Carlos Amarripa Aguirre. Estaba en Irapuato, Carlos Amarripa. Así es, en el 105 aniversario del Ejército, se encontraba ahí Carlos Amarripa Aguirre, procurador de justicia, el gobernador, y prácticamente todos los secretarios del estado en este lugar. Sin embargo, después de que el área de Comunicación Social nos informaba que sí iba a haber entrevistas respecto al caso, y que nos inclusive nos preguntaban cuáles serían los temas, y pues estábamos ya esperando al procurador que terminara de despedir de algunos de los funcionarios que estaban en el lugar, y después de repente agarra y se va por la puerta trasera donde nos informa el área de Comunicación Social. O sea, evidentemente no quiere hablar de este tema. En ocasiones los espera, no les dice nada, no les da información, dice lo que quiere, pero esta vez ni siquiera. Así es, esta vez ni siquiera, aun cuando el área de Comunicación Social nos decía que sí iba a haber entrevistas, que lo esperábamos, que nada más iba a ir al baño y regresaba, sin embargo, pues después ya no regresó, el área de Comunicación Social también ya no lo encontramos, el personal no lo encontramos, y pues no hablaron sobre este tema. También insistí con el gobernador Miguel Márquez Márquez sobre este tema, porque ya era este segundo caso después de la Ciudad de los Niños, y él no quiso hablar del asunto, dijo que sería el procurador que iba a dar la información el día de hoy en Irapuato, sin embargo, pues ya no se encontraba el procurador en Irapuato, señor. Ni gobernador, ni procurador, ni DIF hasta el momento están ignorando completamente esta situación, lo quieren quizás administrar. Bueno, pues vamos a esperar. Ahora el tema también ha sido retomado ya por varios medios nacionales. Edith... Sí, señor, solamente comentarle que al principio de Abasolo, por medio de Comunicación Social, después de que desde el viernes estuvimos insistiendo sobre cuántos eran los menores, qué es lo que habían hecho con ellos, cómo se estaba tratando y demás, y la información que tenían era que el director del DIF, Rubén Calva, era quien estaba con el asunto. El día de hoy nos informan que no tenían menores en este albergue de Irapuato, según ya corroborado por Rubén Calva, director del DIF municipal de Abasolo, sin embargo, pues de acuerdo a las versiones extraoficiales al interior de la propia procuraduría, es que se dice que había menores tanto del municipio de San Miguel de Allende, Abasolo, y algunos otros municipios que los estuvieron retornando a sus lugares, señor. 13 niños, se habla de 13 niños. Sí, están de alrededor de 13 y 16 menores. No sabemos hoy dónde están, si están con sus familias, con quien probablemente no podían estar y por eso habían sido enviados a este lugar, o a dónde los mandaron, o están en alguna otra institución. Pues seguiremos insistiendo, Edith. Muchas gracias. Buenas tardes. Nada, muy buenas tardes, señor. Gracias.